Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto Y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas Juego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Juego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Y te doy todos mis días, mis chistes hacia alegrías Y los planes que he soñado, pongo todos a un lado Que mi boca siempre hable, lo que venga de tu parte Que tu luz sea mi guía, hoy te doy toda mi vida Juego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Juego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Juego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Solo quiero agradarte Y mi mundo entregarte Quita todo lo que absorbe Para ti quiero siempre vivir Juego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Juego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Juego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Juego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Otra vez